¿Quién sos? ¿Cuál es tu esencia? ¿Sos normal? ¡Para! ¡Para, para, para! ¿Qué es ser normal? Hoy, a esta altura, en esta vida, con todo lo que sucede, ¿te has puesto a pensar? Tenemos diferentes corporalidades, diferentes formas de ser, de sentir, de amar y de vivir. Hoy es el Día Internacional del Orgullo. Una fecha para reclamar la igualdad de derechos, reivindicar, poder reflexionar sobre la importancia de despatologizar la diversidad sexual en todos los sectores de la sociedad. Algunas ideas erróneas sobre la diversidad sexual. La identidad sexual es una elección. ¡No! La identidad es algo que se construye de una manera biopsicosocial y que percibimos. ¿Está influenciada por la crianza? ¡No! ¿Hay trastorno mental? ¡No! Puede haber, diríamos, dificultades en la salud mental, como cualquier otra persona, por situaciones externas. No por el hecho de ser. ¿Hay crianza anómala en las familias homoparentales? ¡No! Las investigaciones científicas demuestran que la crianza en familias diversas muestran altos niveles de tolerancia y empatía. ¿En la homosexualidad se es afeminado o marimacho? ¡No! La feminidad y la masculinidad son construcciones socioculturales e históricas y no tienen que estar asociadas ni a una identidad ni a una orientación sexual. ¿Son más propensos a tener infecciones de transmisión sexual? ¡No! El contagio de las infecciones de transmisión sexual está relacionado con malas prácticas, el mal uso del preservativo. Y no está relacionado con identidad ni orientación sexual. La creencia está asociada con conductas delictivas y adicciones a drogas. ¡No! Estas acciones o prácticas no dependen para nada de la orientación sexual ni de la identidad de género de una persona. Bueno, en definitiva de toda esta información, la idea es que ustedes sepan que todo lo que pasa es por el rechazo, por la discriminación, por el odio, por la no aceptación. Hoy, Día Internacional del Orgullo, reflexionemos para ser más tolerantes, más empáticos y para que todas las personas tengamos los mismos derechos. Una sexualidad saludable es cuando hay una coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. Les dejo un beso. Espero que esta info les haya servido. Y disfruten este día.